Vamos a hablar de un destino que se llama Guatemala. Un destino distinto, un destino que tiene mucha cultura y mucha historia. Es un itinerario que tiene 13 días, y que lo podemos visitar, es para visitarlo de manera organizada, darle un pantallazo, te llevas el pantallazo de lo que es Guatemala. Bien, perfecto, como el famoso pantallazo general. Primero llegamos a la ciudad de Guatemala, desde ahí podemos ir a visitar el lago Atitlán. Este lago, además de su belleza natural, está rodeado de diferentes pueblos indígenas que lo rodean. Entonces nos van a dejar en ese hotel, y nosotros vamos a estar dos o tres días, donde vamos a elegir cada uno cuál quiere visitar. Este hay un famoso mercado, que este sí es difícil de pronunciar, que es Chichicastenango. Es muy lindo para visitar, y muy histórico, porque ahí es donde yo te contaba que se encontró el libro que se llama Popol Bu, que es el libro del sagrado maya. Es el libro sagrado para los mayas. Para los mayas es como una biblia. Para compararlo con algo, para explicar la importancia de lo que se encontró. Bien, sí, es eso. Popol Bu. Popol Bu. Bu. Ahí va. Está bien. No, no, no. No. Gracias.